Dentro de la Cruz Roca, mi labor es aquí en Madrid y estoy haciendo acompañamientos. La mayoría de los refugiados vienen y no saben hablar español. Yo los acompaño a una oficina o para pedir asilo. Porque algo me gusta, me gusta ayudar. Me gusta ayudar cuando ayuda a un ser humano como yo, me siento feliz. Es algo que me gusta, te lo tengo en sangre, es algo que me gusta ayudar. Gracias por ver el video.